Juan Pablo Xipalta, y no me diga que no le traje una nota óptima para el mediodía. ¿Qué le parece? Precisamente especial para el mediodía, ¿no? Porque estoy viendo ya ahí en imágenes, ya me imagino de lo que van a hablar, así que lo dejo con el entrevistado Víctor y que lo disfrute compartiendo con toda la audiencia. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con algo muy particular y muy auspicioso, y es el hecho de hablar de vinos de autor. En este caso, Juan Pablo Xipalta es uno de los elaboradores de vinos de autor de la provincia de San Juan y se ha constituido un grupo que está empujando parejito para poder difundir estos vinos. Juan Pablo, buen día y bueno, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Bueno, un poco la idea es venir a hablar de los vinos de autor. Vino de autor, digamos, es una nueva movida que se está haciendo acá en San Juan, en Argentina. Y bueno, acá en San Juan ya somos varios los que estamos produciendo vino de autor. Creo que llegamos a 10 en San Juan. En el caso nuestro tenemos un grupo que somos cinco, elaboradores, y bueno, estamos trabajando en forma conjunta a nivel nacional para llevar nuestras marcas y nuestros vinos y que la gente conozca los productos que hacemos acá en San Juan, que son de altísima calidad. El parrofo aparte, han logrado insertarse con cierta promoción, gracias al apoyo del gobierno, en programas nacionales de alta tirada y de alta visión, como es el programa de Jay Mamón, ¿no? La verdad que sí, que nos vino muy bien. A través del gobierno pudimos llegar a entrar en el programa con los productos de San Juan. Así que, bueno, la verdad que estamos muy agradecidos porque esas posibilidades para llegar a esos programas no siempre existen. Así que la verdad que estamos muy contentos. Contame un poquito, ¿qué es lo que es un vino de autor para que la gente lo entienda? Bueno, un vino de autor básicamente es producido por un enólogo. Bueno, nosotros, los enólogos que estamos en el grupo, te contaba recién, a lo mejor trabajamos o asesoramos algún tipo de bodega. Nosotros nos llega un lineamiento y producimos un vino estandarizado. En este caso, los vinos de autor es un vino que lo hace el enólogo, busca su uva y produce vinos de altísima calidad. Por lo general son microvinificaciones, le llamamos nosotros, porque realmente son vinos que están diseñados con uvas de alta calidad. Por lo general usamos uva de altura, usamos uva de pernal, usamos uva de sonda, de calingasta y hacemos este tipo de vinos que son, digamos, joyas que todos los años van cambiando. Son vinos que no son masivos, no son producciones grandes, así que realmente, bueno, son vinos muy cuidados. Y bueno, que son vinos también con uvas altamente seleccionadas, donde el ojo de ustedes prioriza lo que están necesitando. Totalmente, nosotros por lo general detectamos las uvas de alta calidad y las vamos a buscar. Hacemos una, esperamos la madurez óptima de la uva. Se cosecha manual, en cajas de 20 kilos, se le saca las hojas. Tenemos un cuidado extra, le hacemos para que llegue realmente a una calidad extrema, digamos. Bueno, para llegar a estos productos ustedes se convierten en pequeños científicos del vino, ¿no? Porque a este vino lo van siguiendo, le hacen un seguimiento personalizado para llegar al resultado final, que es el envasado en las botellas. Totalmente. Nosotros siempre hablamos de diseño de vinos, estos vinos son de diseño, son vinos que tienen alta tecnología y enología, es lo que le llamamos nosotros. Son vinos que realmente son muy cuidados, usamos la mejor materia prima, los mejores insumos que existen, en tanto en levaduras, enzimas, como clarificantes y estabilizantes. Entonces tratamos de hacer un vino realmente que sea longevo, que sea rico y, bueno, nada, ir siempre por la calidad. Bueno, cuando hablamos de vino longevo, hablamos de un tipo de vino que no se deteriore rápidamente, ¿no? Exactamente. Por lo general hacemos vinos de guarda, son vinos que han pasado por madera, han pasado por barrica, son vinos que para que estén en la botella pasan dos años, desde que se cosechó, se fermentó, se estabilizó, pasó por madera, se fraccionó, le estivan en botella y salen al mercado. Son vinos que, bueno, están diseñados para que dure su calidad en el tiempo. Soble Negro es tu marca. A la hora de consumirlo, la persona que lo hace, ¿qué encuentra en este vino? Bueno, esto es un vino con mucha estructura, es un Malbec de la zona de Sonda, de la finca La Ciénaga. Es un proyecto muy interesante que está en Sonda. Acá, este realmente es un vino intenso, con mucha estructura, tiene madera, así que el consumidor que está buscando algo distinto o algo potente para acompañar un tipo de asado o carne a la llama o algún producto, alguna comida fuerte, este es un vino ideal para... Bueno, pero está pidiendo algo que últimamente es bastante complicado, asado, carne a la llama, es muy caro últimamente. El que disfrute el vino por ahí lo... Bueno, lo puede hacer con unas empanadas, así que... Bueno, ahora sí, ahora nos estamos acercando por ahí al presupuesto de estos tiempos, ¿no? La verdad, la verdad que sí, ¿eh? Pero bueno, son vinos que marean muy bien con carne, justamente por la estructura que tiene, así que anda... Y en lo aromático, ¿qué encontramos? Bueno, en el aroma vamos a encontrar los aromas de Malbec, que realmente son aromas especiados, son aromas a frutos rojos y con un paso por madera, así que vamos a tener un roble, vamos a sentir un roble bien ensamblado con los aromas varietales. Bueno, soble negro no lo va a encontrar en las góndolas de un supermercado, pero sí lo va a encontrar en vinotecas especializadas. Totalmente, estos vinos, nosotros nos cuidamos mucho donde se vende, por lo general los vendemos en vinotecas o en lugares gourmet, que realmente los valoren y los cuiden, no son vinos de góndolas de supermercado, porque ahí se necesita mucho volumen. Así que estos vinos, por lo general, todos los vinos de autor y de partidas limitadas se venden en vinotecas. En el caso de tus productos, ¿qué varietales tenés? ¿Qué tipo de producto tenés? Bueno, la línea roble negro está constituida por un Malbec roble, un Syrah, un Pinot gris y un espumante. Perfecto. Bueno, hemos mostrado una alternativa de cómo hacer vinos y conseguir vinos diferenciales acá en la provincia de San Juan. Y esto también tiene que ver con creadores y gente muy joven como vos que está avanzando en este tipo de cosas. La verdad que sí, hay mucha gente interesada, sobre todo los jóvenes, de empezar a hacer sus proyectos y animarse a producir sus vinos o vinos de autor y a hacer realmente vinos de calidad y distinto a lo que hay en el mercado. Así que es muy bueno lo que está pasando. Ya somos varios acá en San Juan y creemos que la gente se va a seguir animando o los genólogos nuevos se van a animar a hacer sus propios proyectos. Bueno, Juan Pablo, gracias por acompañarnos y vuelvo al principio de la nota. No me pueden decir que no traje una nota que tiene que ver con el horario y cerquita del almuerzo, donde lo puede utilizar tranquilamente en una picada. Me parece que hoy día la acertamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo vamos a aceptar y además lo vamos a invitar a Juan Pablo que venga más seguido porque que traiga para compartir esos vinitos a esta hora de la mañana nos vienen muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. No, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.